¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no mames Pinche Ale, te estoy diciendo que sí, güey ¿Qué pedo con tu diodema, perro? No apuntes, güey No, ya se fue, dale Se emputó y se fue, pinchale, güey ¿Estás ahí, güey? Sí, güey, te dije que sí, güey Te dije, voy subiendo, aguanta, aguanta, güey, voy subiendo Güey, te estoy diciendo, ya están aquí, güey Están, estás en mi edificio Te estoy preguntando y preguntando, güey Estás en mi edificio, güey No, te estoy respondiendo que iba subiendo, güey Escucho, sí, y yo dije, ah, bueno, güey Y de repente me plomean por la espalda Dicen, no mames Oh, no, miraste que a las musillas se les murió un pinche tacuache Sí, sí, supe, güey Ya de viejo, güey No, mames Sí, estaba diciendo el alcapón, güey Se le murió porque ya estaba muy viejito, güey Chita cuachitini me voy a visitar tu mejor vida que la que tengo yo, yo creo No, no, no has visto que el alcapón Andaba viendo sus fotos de Instagram Como les decía, güey Todos le comentan No, no Ese pinche tacuache ha tocado más chichi, güey Ha tocado la chichi Lo cae, güey Porque lo carga, güey Te escuché laggeado, güey, repítelo O sea que Quiero escucharlo otra vez Porque ves que el Pues lo carga, güey Y cuando trae el corte, güey Pues el pinche tacuache le toca a la chichi, güey Y bien Es de unos vatos le ponen Ese pinche tacuache había tocado Es que ellos, güey Como Un guante Sí, mamá Sí, más o menos me imagino que sus comentarios es lo que tienen en las fotos Ok, nuevamente Comando de ley Armada mexicana Tienen que limpiar esta área de hostiles Aceptando misión En la primer casa Aceptando misión Delta 1 Tienen que limpiar Ah, no puede ser Ah, no lo mataste Ah, chingada, güey Biche tránsito Soy un tránsito, güey Es por el transitivo que se cree policía, güey Ah, escucho, güey Ahí está enfrente, güey A la izquierda La de izquierda, güey La de izquierda, tú, güey No va a salir el pinche No, ya te rodearon Ya se te robaron Buenale Mátame, que te vamos a matar Buena, te lo llevaste, güey Te lo llevaste, güey Te lo llevaste, güey Te lo llevaste, güey Sí, güey Vámonos 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 La que sí Te fuiste tú Qué pedo Si yo estoy acá, güey Sí, fuiste tú, perro No me fuiste No mames, güey No fui yo, güey No, güey No, güey No, no lo haces Ok Aquí vamos nuevamente Intento número 100 No va a afiliar, no va a afiliar Y se dirige la armada mexicana Duo Comando No, güey No, chingado No veo la caja, güey Ahí sí, voy a hacer Ya A huevo A huevo Le pegué desde acá 239 239 de distancia, güey Metros En la piche cholla, güey Esto ya me marcaste No mames Pinche arma nunca cargó Pero Ahí viene No, pero ya lo vi A huevo A huevo A huevo Qué pique Qué pique Me maté cuando estaba Stuneado yo, güey Diosito, me cuida, güey Tal vez el Black Dan se robe Da suerte Pero aquí sí, güey ¿Lo remataste? Sí, güey Y todo Estaba encandilado Con un pinche venado, güey Falta un tien afuera, güey No me vieron Pero sí, afuera Hay todavía dos equipos Un equipo Hay dos equipos Bien O sí, ya lo vi Ya lo vi Uy, no me vieron Un skill Anda con todo Perro Ese pinche insticto asesino ¿Por qué no me curó el botiquín? ¡HOLO VERDA! 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 A la verga No sé dónde están, güey Hay que movernos de aquí, güey Mávete, mávete Sígueme No, por ahí no, güey Por ahí no, güey ¿Te hizo una granada? Abre esta puerta, abre esta puerta No traigo granadas No te está diciendo No traigo nada A un solo, güey Ahí vienen, ya los escuché ¿Esos vieron? Están en el edificio Casco aquí, dale En esta casa no estoy lleno ¡Qué hielo mame! ¡Estoy por la verde, güey! ¡No! ¡Ya me bajó el otro p***! ¡No, no, no! ¡No se lo deje! ¡No se lo deje! ¡Cúbreme del edificio! ¡No, no, no, no! es que no te tenías que no te tenías que mover ahí están wey, es que no mames los otros están ahí mamón no wey, no wey, era revivirte allí en putiza era revivirte en putiza esos weyes de arriba no lo iban a dejar arrimar pinche arma ven acá hijo de tu puta madre ahí vas a buscar pedo wey chingada madre wey, no lo pude y matar wey te vas a subir por la escalera, quédate ahí, quédate ahí aquí voy a refagiar no mames wey no que lo ibas a refagiar es que no lo ibas a refagiar chile chile es que pa que te pones en frente wey el chiste era que te metieras en la casa wey no que verga te mamaste perra tú sabes que te mamaste wey pa que te pones atras de un putiza es que un spot wey Ah, la chinga A la verga, me lo ganaron Me lo ganaron, perro Dale, córrele, güey Oh, la verga No mames, güey, ¿es en serio? Ya viene bajando, güey Viene bajando, viene bajando, güey No te voy a revivir Por 335, güey Viene corriendo el bato, ya me va a morir, güey Viene, viene Viene hacia mí, güey Uy, ya te mató Te dije, güey, que ahí había gente, güey Corre, güey Dijiste, corre, güey Te quedaste ahí, güey Sí, pero cuando te dije Ale, por ahí hay gente, güey Alá, mierda Qué perro que estás haciendo Joder, güey Joder, joder, joder Joder, joder ¿Qué estás frente? A huevo, güey A huevo, güey Ve si se encuentra ya Y nadie hasta el muerto No, güey No, güey ¿Y qué va a traer? A huevo, güey A huevo Esta madre Pide, me está disparando al lado izquierdo A la verga A la verga Y yo me la creo, güey Vamos, Dani Vamos, Dani Este, este, este Este pollito se nos va por ti, güey Era nada el de humo No traigo, güey Dos No, mames Y que nomás me están disparando Tienen tres botiquín Güey, estoy muerto No, estoy muerto, güey ¿Por qué nomás me dispararon a mí? Hijos de puta ¿Cómo los que están allá atrás No los mataron a ellos? ¿Cuál es, güey? Todos me dispararon a mí, güey No, el pendejo que El pendejo que está con el sniper Me disparó del lado izquierdo, güey Al lado izquierdo de donde se ven Está un güey allá lejos con el sniper, güey Y el sniper me pegó a mí Y estos pendejos también me pegaron a mí, güey Fíjate, ahorita nos va a disparar El puto sniper, güey Este es el de los sniper, güey Este güey trae el car, güey Se disparó, mames Sí, nomás con tim Se disparó No, mames Sí, este güey trae un car, güey El primer putazo que me dieron Fue del lado izquierdo, güey No fue de frente Ah, el otro equipo se está mames ¿Qué está haciendo el otro equipo? No, pues nada, güey Ah, ya están en zona, güey Ahí se te gustaron a uno, güey Este güey ya se murió, güey No, entonces sí me disparó el, güey Vamos a reverlo ¡Gracial! Gracias.